¡Suscríbete al canal! Alguien te ayudó a que tu culpa se escondiera Y que nadie sepa qué pasó Cuando tu alma negra despertó Yo sé lo que hay, tú quieres que te olvide el tiempo Hay que desarmar las telarañas del silencio Y a buscarte voy, a encontrarte voy Fuego de terror, sin pagar tus cuentas Y a buscarte voy, a encontrarte voy Fuego de terror, sin pagar tus cuentas Y a buscarte voy Yo sé lo que hay, tú quieres que te olvide el tiempo Hay que desarmar tus viejos pactos del silencio Y a buscarte voy, a encontrarte voy Vuelvo de terror, sin pagar tus cuentas Y a buscarte voy, a encontrarte voy Vuelvo de terror, sin pagar tus cuentas Y a buscarte voy, a encontrarte voy 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 Y a buscarte voy Y a buscarte voy